Rikuda, el cuerpo sudado metiéndole soltura Juntos pegados, la mano en la cintura Se acerca a mi cara y de pronto susurra Métele, métele, métele bella, bella, bellaco Como si estuviéramos con ropa chingando Métele bella, bella, bellaco Como si estuviéramos con ropa chingando Métele bella, bella, bellaco Métele bella, bella, bellaco Métele bella, bella, bellaco Métele bella, métele bellaco Le meto bellaco Me dice que le gusta como es que la maltrato Dime si eso ladro muerde que perro culazo Pero que estilacho, los demás están gachos Le empujo con la mano y la gacho Y uuuh, empuja, empuja y uuuh A empuja, empuja y uuuh A empuja, empuja y uuuh Métele bella, bella, bellaco Como si estuviéramos con ropa chingando Métele bella, bella, bellaco Como si estuviéramos con ropa chingando Métele bella, bella, bellaco Métele bella, bella, bellaco Métele bella, bella, bellaco Métele bella, bella, bellaco Métele bella, métele bellaco El cuerpo sudado metiéndole soltura Juntos pegados, la mano en la cintura Se acerca a mi cara y de pronto susurra Métele, 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 bella, bella, bellaco Como si estuviéramos con ropa chingando Métele, bella, bella, bellaco Como si estuviéramos con ropa chingando Métele, bella, bella, bellaco Métele, bella, bella, bellaco Métele, bella, bella, bellaco Métele, bella, 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 bellaco El loco Fuentes, Matt Fuentes Pedro Fuentes, la dinastía Fuentes Todos Fuentes Y recuerda, pa' que te lo aprendas Bellaco 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 Como si estuviéramos con ropa chingando Metele bellaco, metele bellaco I.U.A. Empuja, empuja I.U.A. Empuja, empuja I.U.A. Empuja, empuja I.U.A. Empuja